Pero que de mitad de cancha para atrás tuvo algunas dificultades. Le ha faltado equilibrio al equipo por momentos. Navarro, juega Navarro, una de las últimas del primer tiempo. Quiere pasar, va Navarro, sigue Navarro, que buena jugada, le va a pegar de ciudad a Navarro. Se da tiro de esquina, lo cruzó justito en última instancia Ojeda. Jugó la individual porque si la tocaba hacia adelante quedaba en posición adelantada hasta la agua. Mirá, ahí lo tenés. Otra vez. La segunda vez que Stracolursi se pone en fuera de juego. Decir que la jugada prospera con un rebote después que le permite seguir teniendo a la San Lorenzo. Acá va la bomba, va Navarro, el centro de Navarro, para sacar la pelota Pereira. Para completar definitivamente Requelme cuando el señor Rapalini anuncia que aquí en el estadio Juan Suerto Funes en San Luis, con la Copa Junio Panamericano, ha terminado el primer tiempo, están igualando Juventud de San Luis y San Lorenzo 1 a 1, es Tracolursi, el gol de San Lorenzo a los 20 minutos, igualó a los 23, Cobelli 1 a 1, jugadores en el medio de la cancha, se saludan, analizan algunas jugadas, les vamos a proponer a ustedes una breve pausa. Estaremos volviendo con Fabián Godoy, Leandro Zamponi, el Turco Malé, para analizar y mostrarles las mejores imágenes de este primer tiempo. Bueno, estamos pasando bien en San Luis, espérenos. El protagonismo que nosotros pretendemos. Gracias Juan. Pichi, el técnico del ciclón. Bueno y Rapalini cuando quiera, ya terminó la nota, entró Cabrera y ¿quién se fue? Sí señor, se retiró con una fractura en su mano, Walter Figueroa, el número 4. Ahora cuando venga el médico que lo está atendiendo, le vamos a hacer una consulta a él específicamente, me lo contaba recién el técnico, Marcelo Revuelta, así que, por lesión. Bueno, Cabrera va a jugar como segundo marcador central y creo que Pereira pasó a jugar de lateral. Ya se nos va a confirmar Fabián Godoy nuestro comentarista. Pitor Rapalini, movió Juventud y Nostrosa que mete el pelotazo largo. La intención era Fernández, la viene sacando Catalán. Zurdazo de Catalán. ¡Epa! Bueno, debutó bien Cabrera, ¿eh? Sí señor, tal cual marcaba Walter, primer marcador central para él. Una tremenda cachurra a Navarro. Sí, primer marcador central. Queda Pereira como lateral por la derecha. Nos queda. Ahí Nostrosa completa en la defensa, cuando vemos la acción de la falta del recién ingresado. Verón, domina Verón, la pide cortita, estracó a Lursi, tocó de primera para Kalinsky. Abriendo para Kahneman. Lo tiene a Villalba, lo tiene a Verón, viene para Verón en posición de 10. Aparecía Verón, cortando muy bien ahora y sacando la pelota. El jugador Figueroa, atención, acá iba el pizzi, Mercierre. Tapó Salgueiro y se le fue la pelota en el rebote a Verón. Ha llegado San Lorenzo, como en el inicio del partido, mejor San Lorenzo. Se ha desprendido Mercierre de la zona donde está habituado a jugar para tocar y tener llegada. Se descarga en una jugada donde el arquero lo atora muy bien. El arquero sale muy rápido. Fase de Villalba filtrado para Mercierre. Primera acción del segundo tiempo a favor de San Lorenzo. ¿Cómo se llama el nombre de pila del 14, Cabrera? Marcos Cabrera nació en Capital Federal hace 27 años. Fue dirigido por Marcelo Revuelta en Central Ballester. Viene del iner de Villegas, 121 partidos, 3 goles tiene. Muy bien. Pereira que cabeceaba esa pelota. La bajó Albaracín. Tocó de primera para Zárate. Acá estaba Zárate. La devuelve Covelli. Aparece Inostrosa. Jugando Inostrosa. La intención es Albaracín. Albaracín la posición. Le quería tirar un caño. Cerró las piernitas a tiempo Palomino. Se da tiro de esquina. Bien derrancó el partido, ¿no? De área y área por ahora. ¡Vale, Bruja! No parece un encuentro de esta etapa de la pretemporada de los equipos. Muy dinámico. No, ayer Virracín Independiente, también una dinámica tremenda. ¿Habrán cambiado las metodologías? Sí, puede ser, ¿eh? Lo que corrieron. Un buen partido, también. Además de corrieron hay que jugar, ¿no? Acá va Fernández. El centro que viene. No la tocó nadie. Parece mentira porque si... La sopló, vale la gol. Y la verdad, una situación donde... Cualquier desvío hubiera significado el segundo gol para Juventud. Si hubiera pegado un hombre propio, un hombre de San Lorenzo, la pelota terminaba dentro del arco de Migliore. Bueno, estos son algunos errores que San Lorenzo tiene que corregir. Para que no le sucedan en el futuro. ¿Cuál es el banco de San Lorenzo, Hernán? Empiezan a calentar, a trotar Mastrolía, Mesa, Bertochi, Matías Huertas, un chiquilín de 19 años y Matías Mirabaje. Ataca, 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 ataca. Alvarado, el taco de Verón, la intención era catalán. Venía volviendo Fernández para sacar la pelota. Son los primeros momentos de la segunda etapa. Estamos en San Luis. Con mucho fútbol en esta pantalla, con la producción de torneos. En unos 21, vas a estar con San Lorenzo en Salta. Sí, señor. El pie tempranito nos vamos a Salta para el segundo amistoso de San Lorenzo. El 25 en el Chaco. También, viernes. Y después de ese amistoso, la pelea en Mendoza de Jessica Marco y la Tigresa Acuña, título Mundial Supergaso, por esta pantalla. 30.000 personas puede ser, Walter. Amarilla es esto. Levantó Catalán la pierna jugada de Amarilla. Se la va a mostrar. Va a ser Catalán el primer amonestado en San Lorenzo del encuentro, Walter. Sí, 30.000 personas, esta chica, cada vez que pelea. Porque pelea al aire libre en un anfiteatro griego en San Martín, a 50 kilómetros de Mendoza capital. Es muy querida, la sigue mucho público. Parece tremendo el golpe que recibe Fernández de Catalán. Miralo, Walter. Pero qué necesidad, ¿no? De lleno en la cara. De lleno en la cara. ¿Sabes, Catalán? Ve sorprendido por el bote del balón. Y lo supera. Al superarlo, lo que no hace es desacomodar con el cuerpo. Si no trata de patear. Me parece que hay sangre en la cara. Sí, en ese golpe. En la pera es el corte. En el labio, en el labio de abajo. Entiendo que Catalán no tuvo mala intención, pero lo golpeó fuerte. El labio inferior. Bueno, esa. Requelme. No tiene nada que ver con Román y además este es Requelme. Este es uruguayo. Y Román es bien argentino, ¿no? Hay que hablar. Kalinsky. Jugando Kalinsky. Aparece Verón. No. El centro que viene era Villalba. Lo va a buscar a Verón. Acá está Verón. Se apura Verón. No salió la pelota. Dominando Verón. Lo va a encarar y lo pasó a Requelme. Él adelantó demasiado y sacará desde el arco Salgueiro. Ahí lo están curando. A Fernández. Por favor que Fernández siga. Que es uno de los mejores, ¿no? Está con 10 jugadores juventud. Producto de esto que estamos viendo. Un golpe de catalán que, insisto, no tuvo mala intención, pero lo golpeó fuerte al ex-medio campista de Morón. Salgueiro. Está el 1 a 1. Por ahora vamos a penales. Yo no quiero, pero... Sacaba la pelota Palomino. Jugaba Zárate. Albarracín. Le entró fuerte abajo al varado. Será tiro libre y será para Juventud. Ya parece que está para reingresar. Sí, señor. Pero Rapalini lo tiene que revisar. Porque lo salió por sangre. Tiene que ver si la indumentaria está bien y si él está bien. El ok de Rapalini otra vez con 11, Juventud. Y Fernández le va a pegar. Ya había acomodado Zárate. A ver los movimientos en el área. ¿Por dónde está Cobelli? ¿Cuánta gente mete Juventud en los tiros libres, eh? Fernández le pegó al arco. Dominó Miglior el rebote. Miglior va abajo. Y Mercier después del rebote domina otra vez Parito. ¿Con qué potencia le pegó Fernández? Ha tenido algunas dificultades Miglior para los remates de media distancia y controlarlos. Lo pasó en el primer tiempo y le pasa ahora. Había varios jugadores de juventud como para tomar el rebote o al menos intentar sacar provecho de esa situación. No sé si Miglior la vio muy encima la pelota. Le costó controlarla. Se le mueve, dice él. Me cuento el viento, puede ser. Hay mucho viento, dijiste. Me cuenta que en el último partido frente a Unión de Mar del Plata, Marcos Fernández marcó uno de los goles de tiro libre de 40 menos. A lo que dice Miglior es que se le movió la barrera. La pelota no se le mueve. Se le movió la barrera. Pero lo que le pasa a él es que la controló cuando la tuvo encima la pelota. Por eso se le terminó yendo bastante larga. ¡Palomino! Fractura en el metacarpo de la mano derecha, me cuenta el doctor Sergio Porporati. Qué mala suerte la del pibe, ¿no? Estaba haciendo un partido bárbaro. Veníamos hablando en el entretiempo de que se muestran, tratan de demostrarse en estos partidos. Calinqui, Alvarado, buscando Alvarado a Estracua. Aparece el primero catalán, la marca de Inostrosa. Gana Inostrosa, la regala. Acá va Calinqui, metió la diagonal Villalba. Aparece la bomba, va Navarro, va Navarro. Este es la bomba de verdad, de derecha a izquierda. Tapó Salgueiro. Es bueno el partido, hiciste San Lorenzo, busca San Lorenzo. Acá va Verón, Verón sacó el centro abajo, Verón. Cabrera apurado, salió Salgueiro, de lo que se ha salvado Juventud. Pasó la revolución en el área del equipo puntano. A toda velocidad ahora, Alvaracín, recupera rápido San Lorenzo. Caneman, se equivocó Caneman. Sale de la sello, Requelme. Ya jugó Requelme para Zarate. Abriendo para Alvaracín, la devolución. Cubre Caneman, la media vuelta del lateral de San Lorenzo, va a sacar Juventud. Hay algunas apariciones en San Lorenzo que son para que el entrenador se quede muy tranquilo. Que hay recambio. Y uno de ellos es justamente Navarro. ¡Más que bomba, este es cañón! Jalinski y Mercier, dos jugadores que en el anticipo y en la recuperación de la pelota están muy claritos en este segundo tiempo. Veíamos primero el remate de Navarro. Y después el desborde de Verón había quedado desorganizado. Juventud, San Lorenzo no le pudo sacar ni un ápice de jugo a esa maniobra porque era realmente para ponerse dos a uno. ¿Se pone nervioso, Toto? Y a veces sí. A veces sí. Que se quede tranquilo, Toto, viendo el partido. ¡Estracua! ¡Estracua Lursi! Ya jugó Estracua. El que está al lado, Pablo, es peor. ¡Navarro! Enganchó a Kalinsky, lo tiene a Mercier. Aparece el pichi. La pide Catalán. Se adelanta a todo San Lorenzo. Va Alvarado, otra vez para Catalán. Alvarado quiere jugar como delantero. Viene el toque para Alvarado. Va a llegar. Acá está Alvarado. Saque de arco. Saque de arco. El trabajo bajo y nuestro oso. Por un momento le pasan cierta factura, ¿no? A los jugadores de Juventud que han hecho un buen primer tiempo. Alguna situación de desgaste físico, ¿no? Salgueiro para pegarle a la pelota. Es pura agresividad a San Lorenzo cuando ataca en estos minutos. La devolución. La venía sacando Ojeda. Cabrera. Ojeda que no puede. Ganó Bel... Penal a Estracua. Se frenó. Qué buen... Penal. 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 Lo barrió abajo. Correcto, Rapalini. Penal. Lo barrió abajo. La pierna de apoyo. Querían ir a los penales. Acá está. Nada para discutir. Impecable lo de Rapalini. Cuando se quise levantar le barren la pierna. La quieren meter nuevo, pero de una ya le digo que es penal. Falta de Ojeda. Hay un reclamo de los jugadores de Juventud. Vamos a verla. ¿Ah, no me crees? Sí, por supuesto. Pero vamos a confirmar con el más. Sí. Ahí está. Ahí es penal. Ahí la vas a ver mejor. El freno de Verón. Mirá la mano. Sí, penal. No hay dudas. No hay ningún tipo de duda. Penal para San Lorenzo. La que le ve mejor. La que le ve mejor. Mirá. Mirá la manito. Mostrala. Mirá la manito. Quiere penal. Ojo que acá me cuentan que el araña Salgueiro ataja penales. ¿Quién le pega? Y va el goleador. Va Estracua. Va Estracua. A ver Estracua. Yo no pienso que le iba a la bomba. Preparo la garganta, eh. Va Estracua. 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 Dicen que Salgueiro ataja penales. Se mueve Salgueiro. Va Estracua. Llega Estracua. Estracua. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! Ataja penales Salgueiro. Le voló el arco a Estracua Lursi. Gana San Lorenzo en San Luis. 2 a 1. Estracua Lursi de penal. Al medio. Entre ceja y ceja. Como los francotiradores. Sí, señor. Y esta jugada es producto de la dinámica de San Lorenzo de mitad de cancha para adelante. De Verón, de Navarro, de Villalba. De jugadores que han dado una muy buena imagen en la noche de San Luis. Penal contra Verón. La ejecución de Estracua Lursi es para que no quede ningún tipo de dudas. Arriba fuerte. San Lorenzo pasa al frente. 2 a 1 frente a Juventud. Que en el segundo tiempo armó un poco su rendimiento. A los 11 minutos clavó el segundo Estracua Lursi. El goleador del partido hasta acá. Uno en el primer tiempo. Otro de penal en la segunda etapa. Cumpliendo con la ley de los goleadores. Se viene un cambio. Segunda modificación en Juventud Antoniana. Se va a venir a la cancha. 22 años, hombre de Santa Fe. Agustín Gil-Clarotti, el exjugador de Barraca Central. Del Doxa de Chipre y de Rivadavia de Lincoln. Retira el número 11. El que convirtió el gol transitorio del empate. El que hacía su presentación hoy. Muy aplaudido por la gente de Juventud. Sebastián Cobelli. ¿Qué número tiene? 18. ¿Cómo se llama? Agustín Gil-Clarotti. Gil-Clarotti. Ha cumplido a Cobelli con lo suyo que es el gol. No ha movido, o no se ha movido demasiado. No es su característica. Pero ha hecho un gol en su presentación. Fernández. Allí va a buscarla. Gil-Clarotti. No llegó a esa pelota. Sale jugando Straco a Lursi. Tirado atrás. Le cometía falta. Requelme que volvía. Se da tiro libre. Y es para el Caslar. Aquellos que son amantes del básquetbol. Quizás se pregunten si el apodo para Navarro tenga que ver con el jugador de la selección española de básquetbol. ¿La bomba? La bomba Navarro. Para mí tiene mucho más que ver con la bomba de Monó. Que es un tirador excelso de tres. Acá robó Zárate. Sí, tiene que ver con la potencia, ¿no? En el remate. En el tiro final de Navarro el 10. Más que nada por eso, ¿no? Por el tiro desde afuera que lo ha demostrado. Requelme el centro. Gil-Clarotti que va. Mi gloria que domina. Perdón que lo pasen por arriba. Pero por supuesto, ¿eh? Así está. Perdonado, relator. Bueno, decía.